Troll Tab News Bajan las ventas de jabón lavatrastes y aromatizante para la ropa en las tienditas de la colonia La Manga. Carambola congestiona circulación sobre Ruiz Cortines. Autoridades hacen un llamado a no consumir esta fruta mientras se maneja. Aumentan los robos a casa habitación. Primero la mansión del taco, ahora asaltan la casa de la picaña. El dragón podría ser contratado por Google. Quieren reparar los baches de la supercarretera de la información. Centro será un municipio más feliz. Ya solo le quedan seis meses a ver Trui. Esta semana Plaza Altabrisa volvió a hacer noticia. A pesar de los esfuerzos de los administradores. No ocurrió ningún incidente. Busca el gobierno del estado reconstruir el tejido social. Contratará a los artesanos que hacen las tiras bordadas. Jaime Mieri Terán informó. No me pasó nada en el incendio de la bodega del colegio de bachilleres. Ya estaba yo bien quemado desde antes. Jovenes tabasqueños deben tramitar la precartilla. Es el documento que les garantiza entrada a los table. Celebra a Gaudiano en el parque Tabasco. Pagó la entrada de mil asistentes a Kitsania. Un estudio de la OJAD nos arrojó. Tomates. No le gustan nuestros chistes. Estoy más en Trolltap News. Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. Esta semana han ocurrido muchas noticias en nuestro estado. Pero lo que roba la atención es el cumpleaños de Villahermosa. Desde aquí tenemos un magnífico regalo. Un regalo que nadie le pudo hacer a la ciudad. Y son estos tres increíbles y maravillosos rostros. Inundation. ¿Dónde cagar? Y Mirabal. Este es nuestro regalo para ti, Villahermosa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi novia, Villahermosa! ¡Shit! ¡Comenzamos! Un tráiler se volteó en una colonia popular llamada La Manga la semana pasada. Ahora prefiere que le digan Yesenia. El tráiler ahora Yesenia dijo que voltearse no fue difícil. Puesto que todos los días le checaban el aceite y ya le tronaba la reversa. El domingo pasado se llevó a cabo una caminata en favor de los derechos de los animales. Decenas de personas salieron a exigir mayores acciones contra el maltrato animal. Roger Arias agradeció el gesto. Esta semana parece que fue la de las volcaduras en el estado de Tabasco. El exceso de velocidad llevó a un auto a volcarse en la denominada curva del diablo. Los vecinos están muy preocupados. Por su parte las autoridades dijeron que el nombre de esta curva es proclive a la velocidad, al exceso de velocidad y que lo ideal sería cambiar el nombre. Los vecinos ya se manifestaron y tienen una respuesta. En lugar de ser conocida como la curva del diablo, deberá ser conocida como la curva cambio verdadero. De esta manera los automovilistas se obligarían a ir muy, muy, muy lento. Casi al grado tal de no percibirse ningún movimiento. Cierran tienda mascota en Pachuca. Esto debido a un supuesto maltrato de parte de dos empleados a dos animalitos dentro de la tienda. En recientes declaraciones estos empleados declararon que no, no están maltratando estos animales. Simplemente practicaban para el festival de carne de perro en Yulín, China. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se negó a responder los comentarios que recientemente hiciera Donald Trump acerca de los mexicanos. Al ser cuestionado por la prensa, el mandatario se limitó a decir, ¿qué vas a ver de México un pato? Un reciente estudio afirma que puedes utilizar tu smartphone para detectar parásitos. Da igual si tienes iOS o Android, no necesitas descargar ninguna aplicación y consumes muy pocos megas de tu plan de datos. Esto se logra mediante la tecnología de la observación. Generalmente los parásitos no trabajan, se la pasan publicando pendejadas en Facebook y subiendo fotos de su comida a Instagram. Villahermosa cumple 451 años y Tabasco hace una fiesta de una semana para avisarle a México y al mundo todos los avances que han tenido en cuestiones de economía, tecnología, cultura, salud. A pesar de estos avances, hay que recordar que todavía hay un lugar llamado Tabasco 2000. Tabasco 2000, ya es 2015 gobierno, deberías actualizarte, deberías darle F5, manzana R, no sé, un refresh. ¿No te da vergüenza que tu zona comercial más activa de la ciudad se llame Tabasco 2000? Recapacita. A propósito del aniversario de nuestra ciudad capital, platicamos con Armando Manzanero, quien rompió el silencio y nos contó acerca de los detalles de su relación con su ahora expareja, Villahermosa, a quien en 2011 incluso le compuso una canción. Armando Manzanero nos contó de lo que él llama la mayor decepción de su vida, y es que conoció a Villahermosa a través de internet por unas fotos que él dice le engañaron, ya que al llegar a Tabasco se dio cuenta que no tiene aguas cristalinas, la piel la tenía toda bachuda, y a pesar de que dijo que era más o menos de su edad, al conocerla se dio cuenta que le lleva más o menos unos 400 años. Escandinavia, Dinamarca, Suecia, Islandia y Noruega, además de las Islas Muxe, podrían romper relaciones económicas con México. Por lo menos así lo manifestó una comitiva económica que visita el país. Es inaudito el aumento, el cobro del IVA en los hot dogs del Oxxo. Esto afecta a nosotros los pequeños productores. Esto lo manifestó Erick El Rojo, el representante del Sindicato Europeo de Vikingos Productores de Hot Dogs, principales afectados con esta medida. El candidato electo a la presidencia municipal del centro, Gerardo Gaudiano, se pronunció de acuerdo con todas las impugnaciones que los partidos políticos han hecho en contra de su victoria la semana pasada. Y con total aceptación dijo que sí, hay que limar asperezas siempre y cuando sea como personas civilizadas. Él propuso un partidito en FIFA, una carrerita en Mario Kart o un round en Mortal Kombat, que lo acaba de comprar para su PS4. Conmoción causó el domingo pasado un recluso al subirse a una torre de más de 60 metros de altura en el centro del Crescet. Hasta el lugar llegaron cámaras y micrófonos de TrollTab News para captar la reacción de este reo al descender de su hazaña. Vamos a ver las imágenes. Las criaturas amarillas más famosas por sus villanías. Y no, no estamos hablando de los perredistas, sino de los Minions, estuvieron de visita en Villahermosa. Se dieron tiempo para recorrer Plaza Altabrisa y visitar algunos medios de comunicación. Tuvimos la oportunidad de hacerles algunas preguntas. La más interesante fue, ¿a qué vinieron los Minions a Villahermosa? Ellos nos respondieron que vienen a promocionar su nueva película y no como algunas otras personas creían, a apoyar las impugnaciones de Baristo Hernández y Rosalina López. Pues como verán ya estamos un poquito más relajados. Nos vamos a despedir de ustedes porque ahora los tres seremos maestros de presentación de Villahermosa en esta fiesta de cumpleaños tan animada. Amigos, todos. Nos vemos la próxima semana. Síganos a través de nuestras redes sociales. Hasta siempre. Trolltap News, un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua.